Con mis manos levantadas hacia el cielo Me presento ante ti, oh mi Señor Para recibir de ti la fuerza y el poder Para vivir junto a ti Con mis manos levantadas hacia el cielo Me presento ante ti, oh mi Señor Para recibir de ti la fuerza y el poder Para vivir junto a ti Llenas hoy mi corazón con tu presencia Llena de alegría y paz todo mi fe De cualquier necesidad me responderás Porque me amas, me amas Llena de alegría y paz todo mi fe De cualquier necesidad me responderás Porque me amas, me amas Con mis manos levantadas hacia el cielo Me presento ante ti, oh mi Señor Para recibir de ti la fuerza y el poder Para vivir junto a ti Llena hoy mi corazón con tu presencia Llena de alegría y paz todo mi fe Llena de alegría y paz todo mi fe De cualquier necesidad me responderás Porque me amas, me amas Llena hoy mi corazón con tu presencia mi presencia, llena de alegría y el pan, todo mi ser, de cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas. De cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas, me amas. Con tu presencia, llena de alegría y el pan, todo mi ser, de cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas. Me amas. Me amas. Me amas. Me amas. Me amas. Me amas.